La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución proferida por el Tribunal de Medellín a favor de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe de las FARC, y también de alias Iván Márquez, por reclutamiento de menores. La sala penal conoció el caso del reclutamiento de cuatro menores, por lo que la Fiscalía abrió investigación en el 2012. El tribunal determinó que existía duda, pues no hubo certeza del reclutamiento de los menores por parte de las FARC.